¡Vamos! ¡Vamos! Sálvame que ha llegado el veranito Sálvame que ha llegado el calor Sálvame que ha llegado el solecito Sálvame, sálvame Tú, tú, tú Este año soy tu socorrista Si me buscas, aquí estoy yo Y ese niño da por culo tú me avisas Que yo soy el química moderna del bar Tranquilos en el agua, te da un giroco En el centro de la sovia aparezco Suena María le da resolución Así que rápido, porque yo soy un fresco Pero si era teo La que grita, sálvame Me voy a comer Grítame, sálvame Sálvame, sálvame Sálvame, sálvame No, 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 no Sálvame, sálvame Sálvame Sálvame, sálvame Sálvame, sálvame No, 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 no No, no, no Sálvame, sálvame Sálvame Este año soy tu socorrista Si me buscas, aquí estoy yo Oh, 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 oh , oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Viva, loco! ¡Gracias! ¡Un par de más libres! ¡Pasito! ¡Ale! ¡No aterráis! ¡Vamos! 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 En la provincia de Cádiz, al planeta de Portilla, a donde bajan los dioses todos los últimos días. En la provincia de Cádiz, desde Conilas ahora, desde Tarifa a los Cañon, nunca se marca la hora, porque allí precisamente es donde traeré, donde el viento desordena la idea, donde el sol albino y hasta el baileador, donde hay luna convertida en platea, para ver el recital de la marea, cuando llegando la noche con el sol. En la provincia de Cádiz, desde Conilas ahora, por esa puerta del paraíso, piensa en llenarla de hotel e piso, y de apartamento, hierro y cemento, y convertirla en otra cosa del sol. Por culpita del político, rapero y empresario sin piedras, por su culpa tan solo por su culpita, no destruyen el palma, Que la playa en los países y que esa gente provea dinero Buenas veces ahora tu negocio en tus manos te revienten Y aunque sea por las malas te entere lo que se ha sabido siempre Que esa playa, que esa playa es de su gente Gracias 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 ¡Ole, ole y ole! ¡Una! ¡Una! ¡Vamos a ver! ¡Una! ¡Dos! ¡Aquí tres! ¡Hola! Este es el manual del socorrista El socorrista siempre debe estar presente en el lugar del accidente Manteniendo la serenidad y el dominio de la situación Aunque a veces me pongo más nervioso que fallece delante de un bocadillo de morcón La misión del socorrista es alertar, socorrer y proteger Alertar a las manías que no se les pase la lotería El quince El porno Pequilla tuya ¡Socorrer! ¡Socorrer! ¡Yo no socorro a nadie! Porque mi padre desde chico me ha dicho ¡Socorrer de cobarde, ole! ¡Socorrer de cobarde! Y para protegerme del sol uso esta crema Que debería un arcado, un candado, con una llave, un código pin, un código pum Y también un pitón Es una crema de alta protección Y no debemos olvidar que todo buen socorrista tiene una gran misa Y muchas revistas ¡Ay por lo popó! ¡Ay por lo popó! ¡Ay por lo popó! ¡Al lindí! ¡Ay por lo popó! ¡Al lindí! ¡Ay por lo popó! En la playa la victoria yo cumplo todos los días Por lo climático voy repasando a todas las tías Y la niña de este coro que siempre es tan aburrida Y ni gana todo lo que se va moviendo por la orilla Mira, esa tiene implanteñante, así no la tenía Mira, pero arriba la tiene, sí, sí, igual que la mía Ay, por lo poco, al lindí, ay, por lo poco, al lindí Aquel chiquillo es muy mono, pero muy mala, eh Y allá hay una paredita que se ha puesto para salvar Que ya es mi vecina mariquepo, cierto está más corta Y a la tal barro de tuno, haciéndose una gana Mírala que vaya adelante con el culo rebanado Que el marido se ha gozado con la vecina de mi cuñado Que ya va de subvertida, pero todo sin rincona Y nada de mala y nada de puta, es una criticona Que es a una crim, que es a una crim, que es a una crim Que es a una crim, que es a una crim, que es a una crim, cuatrona Un domingo en la caleta que se encuentra en punto de vigilancia En punto de vigilancia, que me encuentra en calodeo Una rubia se está ahogando, y me fui vaya por pata a rescatarla Pa' ver si me comí algo Pa' ver si me comí algo La comí con un citaito, llevándola pa' la orilla Pensando que es buena calle, que es burbita que tiene esa chiquilla Le hago las reanimaciones, le practico el boca a boca Se va apartando la gente ¡Quilla la petróleo! O lo tratan malamente Sálvame, ven nadando a mí Sálvame, soy un aplaudador ¡Sálvame, ven nadando a mí! ¡Sálvame, ven nadando a mí! En esta noche de lujo, tenemos un invitado de una categoría suprema Que a todos ha conquistado, ha dado su vida por sus fiestas y su ciudad ¡Ante ustedes, Julio Pardo, toda una celebridad! ¡Sí, sálvame, soy un aplaudador! ¡Sí, sálvame, soy un aplaudador! Enhorabuena en primer lugar Por haber sido elegido fregonero del carnaval Siente un reconocimiento para los turistas y para su modalidad ¡Sí, sálvame, ven nadando a mí! ¡Sí, sálvame, soy un aplaudador! Una preguita que vamos a hacer Ya sabes cómo eres todo el sálvame Una preguita que vamos a hacer Tú me la responde y te llevas a mi Vente 3 febrero regalando tanto Cuéntame pichita como ninguno te ha puesto malo Es el primero premio lo que ha ganado en este concurso Y es que el camino cojones a tu manteo me han comentado En el año 88, tu novela fina en tu casa Y en el julio si no te aburres si se gana Tú no lo se cansa Y háblame del bello romance Que tiene con Antonio Rivas Al que tú ves más que a tu mujer Al lado de Carlos Carlos De asomachas a la bahía Y de gastas la tierra mía Y a todos los capitanos Las habaneras de Cádiz Que nadie podrá olvidar Que tú sabes que es verdad Es un trabajo y espero Que ha ganado al pueblo peo Y que lleva la vida de Cádiz Y que San Antonio Del palo de nuestra tierra Y de que aquí se perdieran Todas las industrias navales Sálvame del catitano Al cual el pueblo le ha dado Cuatro añitos pa' mandar Y su luz Y su lucha se limita A decirle a la rubita ¡Sí, Juana! ¡Nada más! Sálvame de este concurso Si continúa su curso De repertorio fragueta Sálvame del piropito Del fácil o del gratuito Y el tesquiero a la galeta Sálvame de que me salven Los coritas oficiales Detrás de mi filosofía Sálvame de que a mi coro Ya te pongan protocolo Igual que a una confradía Sálvame del catitano Que por ser privilegio De cantar en carnaval Con la barquilla subía Perdonándote la vía Cuando te miré al pasar Y deja que yo me ahogue En los mares de colores De las calles gaditanas Que me ría o que llore En la plaza de las flores Que me ría o que llore En la plaza de las flores O donde me de la gana Que me ría o que llore En la plaza de las flores O donde me de la gana 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 ¡Gracias! ¡Gracias!